Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Yo bendigo a Cristo Jesús por encontrarme en este lugar, por recibir el beneficio del fuego, fuego de Espíritu Santo que nos ha acompañado ya en la oración inicial. Me llamó mucho la atención cuando me invitaron a este retiro de parejas y me dijeron, queremos que la primera charla sea sobre el perdón. Porque casi siempre el perdón es un tema que va más adelante, pero en este retiro, todavía con las maletas sin desempacar, nos están diciendo que hablemos del perdón, que reflexionemos en el perdón, que pidamos perdón a Dios, y también que aprendamos a pedirnos perdónonos a otros. Eso me llamó la atención. Quiero contarles que en los años de vida sacerdotal que Dios me ha otorgado, ya casi 24 por su misericordia, en estos años, por supuesto, desde el comienzo, desde hace ya bastante tiempo, el perdón ha sido un tema continuo en la predicación. Y yo he llegado a una conclusión, y esta es la primera idea que quisiera compartirles. Mi conclusión es que hay dos modos de hablar del perdón. Yo lo llamo el perdón del principio y el perdón del final. Claramente en este retiro, pues vamos a hablar del perdón del principio. También hay que hablar del perdón del final. Pero bueno, ¿qué queremos decir con esto del perdón del principio y del final? Para que se vea el interés de este tema, yo quiero recordarles un dato muy interesante. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, en el capítulo sexto del Evangelio según San Mateo, dice Jesús que hemos de orar diciendo, entre otras cosas, perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa oración es la oración de Jesús para todos sus discípulos. Jesús no dijo, esta es la oración para los que ya están muy avanzados. No, es la oración de todos. Es la oración de los que comienzan. Tal vez nosotros los que estamos aquí, estamos empezando. Es la oración de los que comienzan. Y es la oración también de los que llegan hasta la más alta perfección. ¿Qué cosa tan interesante esa? Y luego dice Jesús, en el mismo capítulo sexto de San Mateo, dice, si ustedes no perdonan, si ustedes no perdonan, el Padre Celestial no va a perdonarlos. Es decir, que realmente es como una condición que Cristo está poniendo, ¿sí o no? Como una condición que Cristo pone y la pone al principio. Porque esta oración es la oración para todos los discípulos de Jesús. Jesús no dijo que tenía una oración especial para unos discípulos y otra oración para otros. Es la oración para todos nosotros. Ahí es donde viene esta idea que yo llamo el perdón del principio. Hay dos modos de entender el perdón. Un modo de entender el perdón es como quien se quita un estorbo, una carga que sobra, un lastre que no te hace bien. Ese es el perdón del principio. Quítate esa carga que te estorba. Ese es el perdón del principio. El perdón del final es el perdón de aquel que está como Cristo en la cruz. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Jesús perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando. Ese es el perdón del final. El perdón del final es el perdón de la reconciliación perfecta, del abrazo de amor y de paz. Entonces, primer punto importante para los apuntes que ustedes están tomando. Me asombra como todos están tomando sus apuntes muy juiciosos en sus libretas, en sus cuadernos, en sus tabletas, están tomando sus apuntes. O si no están tomando apuntes, por lo menos están aprendiendo estos puntos muy importantes. Si no trajeron hoy con qué escribir, les recuerdo, para cada enseñanza es importante traer en dónde escribir. En dónde escribir, aquí me están dando explicaciones, me están diciendo, no es qué pasa, qué fue, qué, 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 qué yo subí, qué yo bajé, qué me dijeron, qué no me dijeron. Bueno, en todo caso, para las otras predicaciones, no olviden, siempre escribir. Entonces, primer punto. Bueno, existen dos maneras de hablar del perdón. El perdón del principio y el perdón del final. El perdón del principio es el estorbo que tú quitas. Y el perdón del final es la reconciliación completa, la paz perfecta que tú buscas. Eso significa, eso significa que el perdón acompaña en realidad toda nuestra vida cristiana, desde el principio hasta el final. Pero, por la manera como se organizó este retiro, y por la manera como nos habló Jesús en el Padre Nuestro, yo entiendo que lo que tenemos que explicar ahora es el perdón del principio. Porque estamos al principio del retiro. Y dijimos, el perdón del principio, ¿en qué consiste? Es el estorbo que tú quitas de tu vida. Jesús nos está diciendo en el Padre Nuestro, cuando vayas a orar, sacúdete el estorbo que no te deja conectar con la voluntad del Padre Celestial, con la llegada de su reino, con el amanecer de su gloria, con la expresión perfecta de su amor. Qué bonito pensar en eso, y en eso es en lo que nos vamos a concentrar. El perdón como liberación, el perdón como quitarse un estorbo, el perdón como sacudirse lo que no te deja ser tú mismo. O sea que si le quieres buscar otro título a esta predicación, el título podría ser ese. El perdón como liberación. Para entender la grandeza del perdón como liberación, primero hay que descubrir cómo el resentimiento se convierte en una cadena que nos disminuye, nos enferma, nos amarga, y finalmente nos arruina el resentimiento. ¿El resentimiento qué es? El resentimiento es la cuentecita que yo le llevo. Esa cuentecita que yo le llevo a mi vecino, a mi primo, a mi esposa, a mi papá. Esas cuentecitas en forma de recuerdos amargos y en forma de frases ventajosas para utilizar en una discusión de las cosas que más hace daño a las parejas, según he visto en mi experiencia como sacerdote, son esas cuentecitas que estamos llevando, esas cuentecitas de lo que usted me hizo. Yo me acuerdo perfectamente cuando el 4 de abril de 1983, usted me la hizo. Y lleva la cuentecita. ¿Para qué? Para que en el momento en el que haya una discusión, ¿se acuerda que el 4 de abril de 1983 usted me la hizo? No, no, yo no me acuerdo. Ah, eso sí se le olvida, ¿no? Entonces, el resentimiento es el uso perverso de la memoria que conserva, que conserva las faltas, los errores, los pecados del otro. ¿Para qué? Para una serie de cosas que son veneno. Para considerarme superior al otro. Para decir yo soy bueno y él es malo o ella es mala. ¿Para? ¿Para qué más sirve esa memoria? Para creerme la víctima. ¿Hay alguien que haya sufrido tanto como yo? Nadie. Nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Pobrecito yo. Pobrecito. ¿Cómo he sufrido yo? Entonces viene la autocompasión para victimizarse, para autocompadecerse, para creerse superior y para tener siempre un as bajo la manga. Nosotros los dominicos utilizamos este hábito y tenemos unas mangas amplias. Mira, ahí se ven en la cámara las mangas amplias que utilizamos. Y entonces hay un as bajo la manga en el momento de la discusión cuando el tipo cree que la tiene ganada. ¿Y se acuerda del 4 de abril de 1983? Es un arma, un arma estratégica, un arma para ganar una discusión. Entonces, el resentimiento, ¿qué hace? El resentimiento te ata al pasado. El resentimiento te ata a un sentimiento de víctima, a una percepción, a una autopercepción de víctima. Te consideras víctima. Y resulta que en la medida en que nosotros somos autocompadecidos, nos estamos perdiendo de la verdadera compasión que es la que viene de Dios. Especialmente en las cartas del apóstol San Pablo aparece con frecuencia una palabra, la palabra justificación. Y lo que nos enseña San Pablo es, en el fondo, que cuando tú dejes de justificarte, será Dios quien te justifique. Pero mientras tú sigas justificándote, justificándote y justificándote, te pierdes de que Dios te justifique. Lo mismo hay que aplicar aquí. Mientras tú sigas compadeciéndote, autocompadeciéndote, pobreteándote, pobrecito yo, ¿quién ha sufrido? ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién, quién, quién? Nadie ha sufrido como yo. Mientras tú sigas autocompadeciéndote, te estás perdiendo de la compasión de Dios. Si tú sigues justificándote, te pierdes de la justificación de Dios. Si tú sigues compadeciéndote, te pierdes de la compasión de Dios. Si tú sigues creyendo que tus explicaciones son suficientes, te pierdes de la explicación que Dios traía para tu vida. Es decir, del plan maravilloso de su amor para contigo, te lo pierdes. Bueno, ahora ya vamos entendiendo entonces qué es el perdón del principio. Acuérdate que hay perdón del principio y perdón del final. ¿El perdón del principio qué es? El perdón del principio es la resolución de no enredarme con el pasado. La resolución de no enredarme con los pecados de otras personas. La resolución de no dejarme atrapar por la autocompasión ni por el resentimiento. La resolución de no dejarme encadenar a la soberbia, a la vanidad o a la arrogancia. Eso es el perdón del principio. Es un sacudirse, sacudirse todas esas cadenas, todas esas cuerdas que con tantísima facilidad nos atrapan. Y yo creo que ahora podemos entender mejor la oración de Jesús, el Padre nuestro. Jesús dice, perdónanos, dice que nosotros digamos en la oración al Padre Celestial, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Casi siempre uno piensa que ese perdón es como el perdón del final. El perdón del final es el perdón de la perfecta paz y la perfecta reconciliación. Dijimos, ¿no? Acuérdate, perdón del principio es liberación, el perdón del final es perfecta reconciliación. ¿Sí? Por lo menos eso, aunque no tomemos apuntes, eso nos tiene que quedar claro. Perdón del principio es liberación, perdón del final es perfecta reconciliación. Entonces vamos a suponer que yo he tenido, siempre he tenido problemas con una cuñada que tiene la cualidad de esa señora de encontrar la frase antipática, qué capacidad, qué mujer para sembrar cizaña, qué vieja tan antipática que es que es venenosa, es que yo le aseguro que esa señora agarra un litro de leche y lo corta. Si uno le va a aplicar la idea del perdón como perfecta reconciliación al problema que yo tengo con mi cuñadita, yo nunca voy a poder decir el Padre Nuestro, porque de aquí a que yo esté en perfecta reconciliación y absoluta paz con mi cuñada, seguramente tienen que pasar muchas cosas, incluido probablemente que tiene que morirse ella o tengo que morirme yo, tenemos que morirnos los dos. Entonces, el perdón como perfecta reconciliación, el perdón como absoluta paz es el fruto final, como dice hermosamente un himno de la liturgia de las horas, al fin será la paz y la corona, al fin. Y dice Santo Tomás de Aquino, bendito teólogo de nuestra iglesia católica, llamado doctor de los doctores, dice Santo Tomás de Aquino que la paz tiene carácter de último y definitivo bien. Ese es el análisis que hace Santo Tomás del saludo tan común de San Pablo en sus cartas, gracia y paz de parte de Dios Nuestro Padre. Y dice Santo Tomás, la gracia es como la primera puerta y la paz es como la culminación de toda la obra de Dios. Entonces, si yo interpreto el perdón como la completa y absoluta paz, hay muchas cosas que no se van a lograr. Porque, ¿cuándo va a llegar la paz? Imagínense que tantas parejas tienen problemas con sus hijos, tantos hermanos tienen problemas entre ellos, por ejemplo, por motivos de herencias, tantas discusiones que tiene la gente en su trabajo con el jefe, con los subalternos, con los compañeros, nadie podría decir nunca al Padre Nuestro. Porque, ¿yo a qué hora voy a tener perfecta paz con ese hijo si resulta que ese hijo ha decidido ser un vicioso, un irresponsable, lleva tres matrimonios, hijos regados en varias partes, conflictivo ese tipo? ¿Cómo voy a decir yo que tengo perfecta paz con ese hijo? Ese perdón de perfecta paz que es el perdón del final, como el nombre lo indica, llegará al final, llegará al final. ¿Por qué camino? No lo sabemos. Pero es que hay un perdón que se llama perdón del principio. ¿Y el perdón del principio qué es? El perdón del principio yo lo expreso quizás de un modo demasiado sencillo diciendo yo no me voy a dejar enredar. Es decir, en lo que a mí respecta yo no me dejo enredar ni por el resentimiento, ni por la arrogancia, ni por la venganza, ni por la vanidad, ni por la soberbia. Yo no me dejo enredar. Entiéndeme por favor que ese es el primer perdón y ese es el perdón clave para poder decir el Padre Nuestro. Yo no voy a estar en completa paz con ese hijo vicioso lamentablemente salió así. Yo no voy a estar en completa paz con mi papá. Mire, hay personas que han tenido gravísimos problemas con los papás, graves, cosas muy serias. Pensemos en el caso lamentable de tantas personas, sobre todo mujeres, que han sido abusadas que han sido maltratadas física o sexualmente por los propios papás. Yo hago esta pregunta, ¿cuál sería la perfecta paz entre ese padre que lamentablemente cometió esa falta y esa hija? La perfecta paz sería que ese hombre en un acto de humildad profunda y de sinceridad le dijera a esa hija, seguramente ya mujer grande le dijera hija, me avergüenzo y me arrepiento de lo que yo hice. Te suplico, solo por el amor de Cristo, te suplico, perdóname. Esa sería la perfecta paz. Eso es lo que debería suceder. Pero ustedes y yo sabemos que a veces esa escena no llega. y entonces esa mujer que hace tanto tiempo sufrió esos abusos y que de todas maneras siente ese dolor y siente esa humillación y siente el impacto de eso que pasó, no podría decir el Padre Nuestro, porque no estaría en completa paz. ¿Cuál es la clave? La clave es esta. La clave es el perdón del principio. ¿Y el perdón del principio qué es? Es un acto resuelto y consecuente de fe y de nuestra propia voluntad por el cual decimos yo eso lo dejo como está en las manos de Dios. Yo no me voy a enredar con eso. Mi papá es mi papá lo que pasó, pasó, yo no me enredo con eso, no voy a dejar ni que el resentimiento, ni que la arrogancia, ni que la vanidad, ni que la soberbia, ni que cualquier forma de venganza tome en posesión de mi corazón. Ese es, ¿ese es qué? El perdón del principio. ¿Y el perdón del principio qué es? Es soltar, es liberar tu corazón. ¿Liberarlo para qué? Para que Dios pueda llegar a hacer su obra en ti. El Padre nuestro no es una oración para perfectos, porque si fuera una oración para perfectos no sería una oración para decirla en esta tierra, sino únicamente para decirla en el cielo, pero resulta que esa oración Cristo nos la enseñó de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, o Padre nuestro del cielo, quien habla de esa manera, evidentemente, está orando desde la tierra. si nosotros en esta tierra imperfectos como somos, podemos decir el Padre nuestro, quiere decir que el Padre nuestro no es una oración para perfectos, es una oración ¿para qué? Para imperfectos. ¿Quiénes somos los imperfectos? Nosotros, nosotros. El Padre nuestro es la oración para nosotros. Entonces, ahí viene la pregunta, si el Padre nuestro es la oración para nosotros los imperfectos, ¿yo cómo puedo decir perdónanos como también nosotros perdonamos? ¿Cómo puedo decir eso? si yo todavía no he encontrado la completa paz con ese hijo vicioso, con esa cuñada antipática, con ese papá que me violó de niña. ¿Cómo puedo yo decir esa oración si yo no estoy todavía en esa perfección? Respuesta, es que el perdón al que se refiere nuestro Señor Jesucristo en el Padre nuestro es el perdón del principio. Es decir, es la resolución de tu voluntad iluminada por la gracia divina, resolución de tu voluntad por la cual por la cual tú tomas una opción y esa opción es yo no me voy a enredar, yo no me voy a dejar atrapar y otra vez te hago la lista ni por el resentimiento, ni por la autocompasión, ni por la vanidad, ni por la arrogancia, ni por la soberbia, ni por la venganza. Es decir, yo suelto, suelto, es ese soltar y ese soltar, esa capacidad de soltar aquello que podría adueñarse de nosotros, ese soltar es lo que da la primera liberación y cuando tú experimentas esa primera liberación, ¿qué es lo que le estás diciendo a Dios? Le estás diciendo, aquí estoy para que tú hagas tu obra en mí. Hermanos, este es el punto central de esta enseñanza y yo quiero estar seguro de que lo estamos entendiendo bien. Resumo y por favor si estamos entendiendo bien, ustedes me indican. El perdón tiene dos grandes significados en la Biblia. Un perdón del principio que es la resolución de soltarse, es la resolución de liberarse en el nombre de Cristo. Yo no me voy a enredar con resentimientos, con venganzas, con vanidad, con soberbia, etc. Ese es el primer perdón, es el perdón de soltarse. En griego dice que hay afes gemín ta ofeilema ta gemón y ese afes, ese verbo afes es el verbo que significa soltar, liberal, liberar. afes gemín, suelta para nosotros ta ofeilema ta gemón, las deudas, las cargas que pesan sobre nosotros, así como nosotros hemos soltado. Entonces, el primer perdón es soltar, el primer perdón es renunciar a la venganza, a la autocompasión, al resentimiento, a la arrogancia, a la soberbia. ¿Quiere decir que ya yo me siento maravillosamente bien con mi hijo vicioso? ¿No? ¿Quiere decir que ya yo me siento maravillosamente bien con mi cuñadita, la antipática? ¿No? ¿Quiere decir que ya yo me siento maravillosamente bien con mi papá, que de niño me maltrató, que tal vez abusó de mí? No. Lo que quiere decir esta frase es que yo renuncio a tomar venganza yo, renuncio al resentimiento yo, renuncio a la arrogancia, a la vanidad yo, yo renuncio. Eso se lo dejo a Dios. El Padre Nuestro es oración para los, no se lo olvide, ¿para quiénes? El Padre Nuestro es la oración para los imperfectos. El Padre Nuestro es para decirlo en el cielo o en la tierra. En la tierra. ¿Y lo dicen quién? ¿Los perfectos o los imperfectos? Los imperfectos. Entonces, quiere decir que en el Padre Nuestro nosotros no estamos declarando que ya hemos encontrado la paz absoluta. No. Lo que estamos diciendo es que renunciamos a venganza, resentimiento, renunciamos a la autocompasión, a la vanidad, renunciamos a la arrogancia, a la soberbia, a la venganza. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo renuncio a todo eso? ¿Qué pasa cuando yo renuncio al resentimiento, a la venganza? Toda la lista que ya he dicho varias veces. ¡Liberación! ¡Claro! Esa es la palabra, liberación. En el momento en el que yo renuncio a vengarme, resentirme, autocompadecerme, ensobervecerme, cuando yo renuncio a todo eso, liberación es lo que sucede en mi corazón. ¿Ya quedaron arreglados los problemas? No, no, no quedaron arreglados. Pero, le estoy dando libertad a las manos de Dios. ¿Para qué? Para que sea parte de mi futuro, para que sea parte de la solución. Porque es que la persona que tiene un afán de venganza, la persona que dice, voy a esperar cuál es el momento y yo la voy a hacer quedar como un cuero. Esa vieja estúpida mi cuñadita, la voy a hacer quedar mal. Y voy a esperar y voy a esperar. Quién sabe, ahora que se acerca la fiesta de acción de gracias, quién sabe si allá en la reunión esa familiar tengo que hacerle pero un desplante que quede así desconcertada, ridícula. Mientras yo estoy pensando eso todos los días, ese veneno sobre qué corazón está cayendo, ¿sobre qué corazón está cayendo? Sobre el tuyo, sobre el mío, sobre la persona que piensa eso. Entonces, la persona que está conservando un resentimiento está echándose veneno a sí misma. La persona que está planeando una venganza se está echando veneno ella sola. La persona que está buscando autocompadecerse se está blindando para no recibir la compasión de Dios. Acuérdate de lo que nos dice San Pablo. El que se vive justificando se pierde la justificación de Dios. El que se vive compadeciendo de sí mismo se pierde la compasión de Dios. Dale la oportunidad a Dios para que sea Él el que muestre su compasión. Dale la oportunidad a Él para que sea Él el que muestre el tamaño de su justicia. Entonces ¿qué cosa tan importante esto? Yo no sé por qué este tema no se habla más. Este tema hay que predicarlo más. Porque hay mucha gente que no sabe lo que dice en el Padre Nuestro. Hay mucha gente que no sabe y es posible que algunos de ustedes que ya tienen algunos años no sé si más o menos que yo probablemente aquí hay gente que tiene más años que yo por lo que alcanzo a ver claro que la iluminación me puede estar engañando pero lo que yo noto es lo que yo noto es que tal vez no sabemos decir el Padre Nuestro. Entonces ¿qué es decir el Padre Nuestro? No es que yo empiece a pensar que ya toda la vida quedó arreglada no. Sino que yo sé que tengo problemas hay heridas que me han causado hay heridas que yo he causado hay cosas que no funcionan hay personas con las que no me entiendo pero yo renuncio a resolverlo todo por mí mismo en particular renuncio y otra vez tengo que decir la lista porque es que esta es la lista de la que te va a liberar el Señor amén bueno ustedes quieren ser liberados o no es que yo no sé hay gente que no le veo como convicción de eso se trata de liberarse de qué liberarse del resentimiento de la venganza de la autocompasión de la arrogancia de la soberbia de eso es de lo que se trata entonces en la oración del Padre Nuestro ¿qué es lo que yo hago? decirle a Dios mira lo que me hizo mi papá lo que me hizo mi hijo lo que hizo mi cuñada lo que hizo mi esposa y lo que yo también he hecho porque es que uno no es inocente lo que esas personas me han hecho a mí me duele y seguramente yo he causado dolor pero yo no tengo Señor yo no quiero tomar venganza por mi mano yo no quiero pretender resolver las cosas yo yo renuncio a toda forma de venganza en este momento y en tu presencia bendita Jesús yo renuncio a toda forma de venganza a toda forma de resentimiento ajuste de cuentas oiga y por qué tengo que renunciar a eso porque el que no renuncia al resentimiento lo que hace es inyectarse veneno todas las mañanas el que no renuncia al resentimiento con el papá cada vez que se acuerda del papá y es muy difícil no acordarse de una persona que le ha hecho mucho daño a uno cada vez que se acuerda dónde estará pero por qué no le pasa algo pero es que debería pasar y todo eso qué es veneno sobre veneno sobre veneno para quién para uno mismo para uno mismo entonces ya aprendimos que era eso se llama el perdón del principio el perdón del principio esta enseñanza no porque la diga yo yo no soy importante pero esta enseñanza es muy importante la enseñanza sí que es importante porque esta enseñanza es enseñanza liberadora entonces cuando yo vi que los directivos aquí de misioneros de Jesús me dijeron la primera charla sobre el perdón yo dije al principio van a hablar al puro principio si casi siempre la gente necesita todo un proceso y tiene que avanzar y tiene que avanzar otro poco y tiene que dar otros pasos para llegar al perdón y ahora dice aquí que primera charla el perdón pero es que ya entendemos por qué porque es que existe perdón del principio y perdón del final el perdón del final ah el perdón del final es una belleza si ustedes quieren saber qué es el perdón del final lean cualquier biografía o vean cualquier buena película sobre San Francisco de Asís por ejemplo las muertes de los santos oiga qué manera de morir Francisco con esa humildad con esa pureza con esa generosidad pidiendo a todos miren lo que pude haber ofendido discúlpeme reconciliándose con todos dando amor a todos eso es una belleza ese ya es el perdón del final ese es el perdón del final allá hay que llegar a ese perdón hay que llegar al perdón del final pero por ahora yo qué tengo que hacer el perdón del principio y el perdón del principio qué es renuncio renuncio a la autocompasión renuncio a la venganza renuncio al resentimiento renuncio a la soberbia renuncio a la arrogancia renuncio a las mangas no se le olviden las mangas de los dominicos mire ahí lo estoy poniendo para que se vea bien renuncio a las mangas de los dominicos a tener la carta aquí para en el momento apropiado 4 de abril de 1983 acuérdate lo que me hiciste y eso lo utilizan mucho las parejas desenterrar el pasado para causar desconcierto para causar un uppercut es para darle un yap de derecha es para ganar una discusión renuncio a eso renuncio a eso bueno si ese concepto nos ha quedado claro pasemos a la tercera y última parte de nuestra predicación tercera y última parte ¿en qué consiste? ¿qué es lo que vamos a comentar ahora? vamos a comentar cuáles son los bienes que esto trae dentro de la vida de familia y en particular dentro de la vida de pareja dentro de la vida de pareja porque aquí hay una gran cantidad de parejas de distintos tamaños colores y pesos yo con toda la autoridad moral ¿cuál es el bien que tiene ese perdón del principio? resulta que ya hemos dicho liberación resulta que pasa una cosa cuando yo tengo algo contra alguien de inmediato un obrero muy ágil que se llama Satanás me hace unas gajas cuando yo tengo algo contra alguien entonces por ejemplo mire aquí este señor tiene una cara de buena persona que no puede con ella por eso lo voy a tomar a usted de ejemplo vamos a suponer que usted y yo estamos de pelea Dios no es libre vamos a suponer que estamos de pelea me cae mal me parece antipático me parece que siempre es a robarse mis ideas somos compañeros de trabajo él es a quedar bien haciéndome quedar mal es decir yo estoy envenenado contra ese señor en el momento en el que yo conscientemente tolero estar envenenado contra ese señor el demonio hablando figuradamente ustedes me entienden es un modo de hablar en este momento aunque el demonio si existe pero es un modo de hablar en este momento el demonio apenas yo tengo ese resentimiento el demonio llega con unas gafas mira, mira, mira aquí te tengo precisamente en rebaja estas gafas es más te las voy a regalar estas son las gafas para mirar a ese caballero como no estamos de pelea le puedo preguntar su nombre ¿cómo se llama? Nelson ay, no me diga hasta eso ¿si ven como se copia todo? todo se copia hasta el nombre bendito tipo entonces y Nelson ¿qué es usted? Cano ¿Nelson qué? Cano Nelson Cano entonces el demonio me llega con unas gafas estas son las gafas para ver a Nelson Cano y entonces ¿qué tienen estas gafas? que desde ese momento todo lo que él haga yo lo veo desde el lente de la pelea que tenemos del problema que tenemos de lo que yo creo que él me ha hecho quizás hay razón o no hay razón pero yo miro todo una vez que yo decido acoger el resentimiento en mi vida una vez que permito que la y él del resentimiento entre a mi vida de inmediato el demonio más rápido que Amazon con sus drones de inmediato el demonio me da unas gafas y de ahí en adelante todo lo que él haga yo lo miro a través del problema que tenemos a partir del problema que tenemos entonces llega él y dice yo creo que en esta temporada van a ganar supongamos un equipo de de básquetbol creo que son de básquetbol yo no sé nada de deporte los lakers son de básquetbol entonces dice Nelson Cano yo creo que los lakers van a ganar esta temporada que tonto que manera de opinar ese tipo no tiene ni idea solamente porque lo dijo él porque yo lo estoy viendo a través de mis gafas de qué de resentimiento de las gafas que me dio el demonio con el resentimiento lo grave es que esto también pasa en las parejas eso es lo más grave yo he visto parejas peleando de esta manera llevan tanto dolor ay Dios mío tanto dolor que a veces llevan las parejas llevan tanto dolor y entonces ella con generosidad trata de tener como un detalle bonito ahora esta hipócrita cree que me va a ganar con eso si ve y quizás había buena intención en ella pero como yo lo miro a través de las gafas de todos los problemas todas las discusiones todas las cosas que han pasado yo no interpreto un gesto bueno bien Nelson Medina mejora la redacción de su español yo no interpreto bien un gesto bueno ¿por qué? porque tengo unas gafas ¿quién me dio esas gafas? el demonio y el demonio me da unas gafas para que yo todo lo vea mal si ella tiene un detalle ahora creerá que con eso arregló todo si no tiene un detalle ahí está la indiferencia de ella si hace una cosa mal eso fue por ofenderme si pide perdón si ojalá se corrigiera pero se está burlando de mí así no hay manera de arreglar nunca la vida porque cualquier cosa que ella haga cualquier cosa que ella haga vista a través de esas gafas que son las gafas satánicas que son las gafas demoníacas cualquier cosa que ella haga yo la interpreto mal cualquier cosa existen también otras gafas que son la a lo contrario ¿no? yo creo que esas otras gafas que son lo contrario no le gustan mucho a Dios aunque no me atrevo a decir que sean también entre comillas obra del demonio me refiero a las personas cuando están enamoradas porque cuando están enamoradas todo lo ven bonito lo cual también es mentira es decir cuando la persona está terriblemente brutalmente perdidamente enamorada todo lo ve fantástico todo todo le parece maravilloso es que tu manera es que nada más tu manera de estornudar ese estilo o sea ese modo y luego no sé el tono de tu nariz cuando te suenas los mocos entonces eso también es mentira por eso digo que yo no sé si a Dios le gustan esas otras gafas esas son las otras gafas entonces todo le parece fantástico la manera como ella tose la manera como camina las cosas que compra tú tienes tan buen gusto en eso la película hace como en Hollywood lo cual significa que pasaron 10 años ya no dice tú tienes tan buen gusto sino y esta cuenta ¿quién la va a pagar? o sea fíjate el mismo hecho antes lo que él miraba era qué tapicería tan hermosa para los muebles de nuestro nidito de amor no le importaba que eso costó miles y miles de dólares no importa porque es la tapicería para nuestro nidito de amor hay una dosis de engaño ahí pasa el tiempo la película hace pasaron 10 años ya el hombre no mira la tapicería sino únicamente mira la tarjeta de crédito ¿y quién compró esto? pues yo mi amor es que se acerca nuestro aniversario y como para qué sirve esa tela o qué ve ya no le gusta la tela sino sólo le preocupa el gasto antes no le preocupaba el gasto porque esa era la tela que le había escogido o sea que uno tiene distintas gafas y en las relaciones de pareja la gente va cambiando de gafas y cuando están realmente en problemas duros realmente malos yo creo que hay que pedir mucha liberación yo sí creo y yo por eso estoy feliz de que estemos en este lugar donde hay oración mucha oración estoy feliz porque la oración libera y créanme que en muchos casos lo que se necesita es liberación liberación ¿para qué? para que esas gafas oscuras perversas que hacen que yo vea todo lo de mi colega con el que estoy de pelea lo veo malo pero al fin y al cabo pues yo no vivo con el colega eso da respiro en cambio con la esposa con el esposo ahí y el hombre ahí y él ahí se despierta ahí está el tipo entonces claro la vida se vuelve muy difícil para algunas mujeres porque dormidas tienen pesadillas con él se despiertan y ahí está es dura la vida de esa manera es una vida dura es una vida difícil ¿qué es la liberación? volvamos al Padre Nuestro bendito Jesús bendito Jesús Jesucristo nuestro Señor acuérdate que el Padre Nuestro es la oración para los que ya se les olvidó ustedes por favor no digan los imperfectos sino digan los desmemoriados el Padre Nuestro es la oración para los que para los que nosotros todos los imperfectos no es una oración para el cielo es una oración para la tierra por tanto el perdón que aparece en el Padre Nuestro no es el perdón de la reconciliación absoluta que vendrá solo al final probablemente solo en la parucía entonces el perdón que aparece en el Padre Nuestro ¿cuál es? es el perdón del soltar es lo que significa ese verbo suéltanos es lo que quiere decir eso suéltan nuestras deudas suéltanos o sea la palabra que usted dijo señora liberanos liberación y liberación ¿por qué? liberación para que usted coja esas vamos a llamarlas hay que ser respetuosos vamos a llamarlas puercas gafas liberación quiere decir que usted toma esas puercas gafas que le dio el demonio esa manera de mirarlo todo siempre desde el peor ángulo posible ¿qué será? como me decía una vez un esposo pobrecito ese hombre estaba en una situación de dolor en una cosa tan horrible y respiraba como fiera herida tenía ahí una respiración de fiera herida y le digo pero pero ¿por qué se siente así señor? hay padres que usted no conoce a mi esposa porque me dice su padre ella no piensa trama entonces si ella se calla habrá que estar atramando si ella habla ¿qué problema quiere ahora? si se disculpa miren la falsa si no se disculpa miren la arrogante ¿cómo puede haber así una relación? entonces la liberación dentro de la familia y dentro de la pareja es tomar las puercas gafas ya sabe cuáles son las puercas gafas la manera como el demonio pretende enseñarle a usted a ver a las personas donde solo se ve lo negativo es tomar las puercas gafas y arrojarlas en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo bueno esa obra por supuesto es una obra de Dios pero hay cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer para que esa obra se cumpla en nosotros y como ustedes han llegado desde tempranas horas y yo vi la oración que hicimos ahorita y yo les veo una disposición de corazón tan bella la mayoría excepto unos cuatro que están bien aburridos pero la mayoría los veo en una disposición tan bonita entonces yo quiero proponerles unos tres o cuatro recursos hermosos con los que uno puede ayudar a que esas puercas gafas se vayan y no vuelvan consejos para deshacerse de las gafas del prejuicio en el íntimo perdón en lo íntimo de la relación de pareja y de familia ese es el título de esta última pequeña sección después de esta sección vamos a hacer una oración de liberación por ustedes por sus parejas por sus familias por sus hijos porque queremos que ustedes salgan de este fin de semana renovados renovados amén amén porque para eso el padre nuestro es la oración de los de los imperfectos de los imperfectos sugerencias para ayudar a arrojar las puercas gafas esto nos sirve a todos pero por supuesto quien tiene mayor fe en la persona de Jesucristo yo sé que lo vive de un modo más intenso y más ágil primera sugerencia la primera sugerencia que es muy útil para todo no sólo para la familia la primera sugerencia es hacer listas listas qué clase de listas mira las gafas esas gafas que he llamado las puercas gafas las puercas gafas son una lista de qué de acusaciones me permito recordarles que en hebreo la palabra satán lo que quiere decir es acusador entonces el satán lo que quiere es que tú tengas para tu esposa una lista de acusaciones y lo que satán quiere de la esposa para el esposo es que ella tenga una lista de acusaciones incluyendo lo que sucedió el 4 de abril de 1983 entonces satán utiliza sus listas de modo que tú tienes una lista de cosas lista de cosas una lista muy grande cómo yo me acuerdo perfectamente de esa vez esa vez tan terrible tan terrible en que llamaron a la casa llamaron a la casa y dijeron hemos secuestrado a su suegra y antes de que dieran las condiciones él colgó y dijo número equivocado el satán ¿qué es lo que tiene? una lista ¿no? una lista de acusaciones pues uno tiene que hacer otra lista que es difícil por eso digo que es difícil humanamente pero si uno tiene a Jesús es más fácil y yo creo que ustedes yo creo que ustedes y yo podemos invocar en nombre de Cristo esta noche que es lo que vamos a hacer luego en la oración porque es más fácil con Jesús o sea yo digo incluso una persona que no creyera en Dios le puede servir esto pero yo le digo una cosa es más fácil con Jesús porque porque él de verdad obra en nosotros entonces ¿cuál es la lista? primera sugerencia hay que hacer listas ¿cuál lista? en el momento en el que yo empiezo a buscar lo bueno lo acertado lo correcto en la persona que me cae mal incluyendo Nelson Cano incluyendo a Nelson Cano claro lo que quiere el enemigo es que nosotros estemos divididos y en conflicto entonces por eso el enemigo siempre me está recordando está aquí como en los dibujos animados ¿no? ¿te acuerdas que ponen siempre un demonio chiquito que le habla la oreja al otro? entonces el demonio en cierto sentido está como haciendo eso como diciendo mire date cuenta lo que te hizo y después te hizo esto y después te hizo esto y te sigue haciendo y ese es el trabajo del enemigo ¿cierto? pero yo empiezo mucho mejor si empiezo en nombre de Cristo a hacer una lista una lista de las ideas acertadas entonces me doy cuenta que cuando la empresa estaba llegando a un punto de total iliquidez que hubiera sido desastroso y que hubiera podido llevarnos a todos a la bancarrota incluyéndome a mí el tipo que encontró una solución en ese momento estrecho fue Nelson Cano me cae mal me sigue cayendo mal pero él fue el que lo encontró entonces el obligar a tu cerebro a buscar lo bueno lo acertado y lo correcto en tu enemigo esa es una estrategia maravillosa para vencer las polarizaciones sabemos que Estados Unidos es un país que nos ha recibido a todos es un país por el que siempre oramos yo oro por Estados Unidos no solamente cuando estoy aquí pero también sabemos que este es un país que tiene unas divisiones muy fuertes muy muy fuertes divisiones políticas divisiones culturales divisiones divisiones por problemas de inmigración por problemas de todo orden entonces vamos a suponer una de las divisiones que es más evidente la división política principalmente entre demócratas y republicanos si mi tendencia es demócrata la manera de aplicar este consejo es bueno yo voy a ver dentro de la postura republicana que es sensato y que es bueno digamos que mi opción política suponiendo en este caso es demócrata tal vez porque me conviene tal vez porque esa ha sido mi familia tal vez lo que sea pero yo voy a mirar por encima de la barda por encima de la división voy a ver y que hay de bueno al otro lado esa es la manera o lo contrario si soy republicano voy a mirar bueno pero que los demócratas son solamente demonios no voy a mirar por encima de la barda que puede haber de bueno ahí ese ejercicio que fíjate la expresión que utilicé antes es un modo de que dijimos obligar al cerebro obligar al cerebro en el momento en el que yo obligo a mi cerebro entre comillas en el momento en el que yo obligo a mi cerebro a buscar lo bueno en lo que yo calificaba simplemente como perverso empiezo a hacer una lista no hace mucho estaba yo en una misión y tuve ocasión de practicar esto que les estoy diciendo estábamos en una reunión con varios personajes muy importantes no puedo decir ni el lugar ni el tema pero el hecho es que estaba presente ahí entre otros un señor obispo de nuestra iglesia católica el cual no paraba de decir cosas muy ciertas pero siempre muy duras sobre una cierta escuela de teología después de que ya él había hablado varias veces interviniendo siempre en contra de esto le pregunté con todo respeto claro le pregunté me gustaría mucho monseñor que nos dijera algo bueno de esa escuela se quedó como desconcertado porque él estaba tan acostumbrado a sacar su andanada de reproches y de reparos que no estaba acostumbrado a pensar que tal vez había algo bueno que podía existir ahí eso es lo mismo que nos pasa con las con las que con las puercas gafas que llamo yo las puercas gafas son las que hacen que el esposo solo mira a la esposa y dice a ver esta señora cuando nos casamos pesaba 52 kilos ahora pesa 72 o sea que hay 20 con los que no estoy casado todos son reparos claro y las señoras se ríen pero también me dicen padre pero diga la otra parte padre diga la otra parte porque hemos sido solo nosotras padre tienen razón es verdad señoras primer ejercicio el primer ejercicio es es que forzar el cerebro para buscar lo bueno ahí donde yo siempre me he sentido cómodo hablando de lo malo de lo malo y es que es tan cómodo dividir el mundo ¿no? tan cómodo por eso me gusta la acción profética y la enseñanza que nos ha dado de tantas maneras el Papa Francisco yo estuve en una misión en Estados Unidos la semana antes de que él viniera y ahora vengo después de que él pasó pero bueno no pude no pude estar me hubiera gustado estar en este país en alguno de los actos que presidió su santidad Francisco y ustedes dense cuenta que eso es muy del estilo de él evitemos eso del mundo en blanco y negro evitemos eso de pensar yo tengo todo lo correcto y usted tiene todo lo incorrecto aquí el único bueno y mártir en esta casa soy yo ¿entendió señora? ¿entendió? eso no eso no puede ser el Papa Francisco nos da grandes lecciones en este sentido todos tenemos que aprender y es tan fácil dividir el mundo ¿no? todo lo bueno lo hacen los blancos todo lo malo los negros o los latinos o los extranjeros o los inmigrantes todo lo bueno está en el norte todo lo malo está en el sur o lo contrario todos los del norte son demonios todos los del sur somos víctimas todos los comunistas son unos anarquistas todos los capitalistas son gente buena y constructiva es tan fácil dividir el mundo lo grave ya eso es grave pero todavía más grave es que esas mismas divisiones las llevamos al hogar y a veces queremos ser nosotros entonces yo soy solamente el que sufre solamente la víctima solamente el inocente y tú eres solamente el culpable y etcétera cuando uno se esfuerza cuando uno esfuerza ¿cómo fue la palabra que utilicé obliga cuando uno obliga al cerebro voy a descubrir lo bueno de la otra postura empieza a vencer a las puercas gafas a las puercas gafas empieza a vencerlas segunda estrategia la segunda estrategia es muy parecida y en nuestra santa iglesia católica el primero que lo practicó de un modo tan amplio fue el papa Juan Pablo II pero hay un precedente muy bonito en el papa Pablo VI que tuvo mucho que ver con mi conversión y Dios me concedió la alegría de que fuera beatificado es el beato Pablo VI el beato Pablo VI dio los primeros pasos lo que dijimos perdón del principio ¿no? lo que dijimos perdón del principio y perdón del final él dio el perdón del principio ¿a quiénes? a los ortodoxos bueno de común acuerdo con Atenágoras que era el patriarca Constantinopla en ese momento hermanos míos yo sé que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad para esto pero yo varias veces he llorado viendo esa foto viendo como Pablo VI da ese abrazo al patriarca Atenágoras y lo recibe de él esa es una actitud de perdón del principio no todo está resuelto por favor no todo está resuelto entre católicos y ortodoxos pero ese paso significa mucho y viene después Juan Pablo II y hay un documento por favor para los que les gusta leer cosas sustanciosas buenas edificantes mire lo que hizo Juan Pablo II escribió un documento que se llama Orientalelumen Orientalelumen y que es Orientalelumen es una sinopsis de todo lo bueno que nos pueden enseñar los cristianos de Oriente a nosotros es decir en vez de estar peleando en un sisma interminable entre los de Oriente y los de Occidente el patriarcado de Constantinopla el patriarcado de Moscú contra el Papa de Roma este Papa y en la misma línea ha seguido Benedicto y en la misma línea va Francisco bendito sea Dios la actitud es primero vamos a ver lo bueno que hay allá que fue el primer consejo que di pero ojo que es que también en sus declaraciones ya el Papa Pablo VI da el segundo paso reconocer nuestros nuestros ¿qué? nuestros errores porque es que acuérdate que las puercas gafas llámanse puercas gafas para los que están llegando en este momento porque dirán pero al Padre ¿por qué nadie le limpia esas gafas? yo creo que los que están llegando dicen el Padre se quita se pone las gafas se las pone se las quita ¿por qué nadie se acerque le limpian esas gafas y se acaba el problema? les voy a explicar miren puercas gafas llamamos aquí a las al conjunto de prejuicios con que nosotros miramos a las personas con las que tenemos dificultades o resentimientos y los llamamos puercas gafas porque esas gafas o esa manera de mirar mejor dicho es la que hace que los conflictos no se resuelvan porque cualquier cosa que haga la otra persona yo lo malinterpreto de inmediato lo malinterpreto ahí es donde está el problema bueno entonces primer remedio buscar lo bueno el Papa Juan Pablo II escribió una belleza si ustedes me preguntan a mí ¿cuál es el documento más bello más poético de Juan Pablo II? Oriental y Lumen es pura poesía teológica y mística y es un elogio es un amor es un cariño para los cristianos de Oriente bellísimo bueno pero Pablo VI ya años atrás había dado otro paso que luego lo siguió Juan Pablo II hermanito hay que reconocer lo propio ¿si o no? hay que reconocer los errores hay que reconocer los errores no hace mucho yo hablaba con un psicólogo que es experto en consejería matrimonial y él me decía todo conflicto matrimonial prácticamente todo conflicto matrimonial se puede resolver desde una base de humildad y de verdad prácticamente todo cualquier conflicto y yo por eso les digo a quienes llegaron aquí por favor llénense de esperanza llénense de amor y de certeza en Dios prácticamente todo conflicto se puede resolver pero la base es humildad y verdad y la verdad implica que cada uno reconozca y muchas veces por distintas razones tanto el hombre en su estilo como la mujer en su estilo se llena de soberbia y entonces así si es muy difícil porque yo como soy hombre yo no me voy a doblegar delante de una mujer y a veces la mujer piensa que si ella reconoce un error entonces se va a romper su imagen de inocente víctima entonces nunca reconoce nada cuidado con eso entonces ¿cuál es la segunda estrategia para vencer las puerjas gafas? reconocer lo propio no es necesario un gran acto de humillación no es necesario arrastrarse por el piso diciendo yo peor que cucaracha imploro de ti es el reconocer es el reconocer es el reconocer y eso libera eso es profundamente liberador tercera sugerencia con la cual terminamos antes de nuestra oración la tercera sugerencia mira le decía Dios a una gran santa del siglo 14 a la que yo le debo tanto que se llama Santa Catalina de Siena le decía hay que tener cuidado con la revisión del pasado hay que tener cuidado con la revisión del pasado ¿por qué? porque la revisión del pasado se convierte en el revivir el pecado pasado entonces por ejemplo el hombre lamentablemente cayó en una infidelidad y le pide perdón a la mujer mira delante de Dios yo quiero pedirte perdón esto es muy duro decirlo pero tú siempre me dijiste que si había algo con esa muchacha Susana yo siempre te lo negué pero la verdad es que la verdad es que sí quiero pedirte que me perdones yo nunca debí permitir que las cosas llegaran hasta ese punto así que bueno perdóname por favor un momento de humildad un momento de sinceridad y entonces pregunta ella entonces pregunta ella y y tú tú salías mucho con ella bueno sí sí la verdad y ¿me puedes escribir los restaurantes a donde iban por favor? ¿qué comían allá? ¿qué le gustaba a ella? ¿comía con la derecha o con la zurda? uno se da cuenta que eso no va a ayudar mucho sí en el proceso de de reconciliación en el proceso de perdón y de superación entonces por eso dijimos que el perdón tiene que ser liberación el objetivo del perdón es establecer el reinado de Cristo en nuestra relación pero siempre para mirar hacia el futuro porque si uno se queda en el pasado y entonces ah ya entiendo ya entiendo ya entiendo sí 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 eso tenía que ser así claro claro y tú le pagaste también unas cuotas de la moto no pues o sea yo le ayudé con sí tal vez con una cuota tal vez con una cuota le ayudé cuando ella le cambió los neumáticos a la moto entonces ese tipo de de detalle no va a ayudar hay que tener una medida en eso una una medida suficiente que fíjate que en el fondo es lo mismo que sucede en el sacramento de la confesión cuando a uno lo educan porque uno tiene que ser educado para aprender a confesar a uno le dan instrucciones como sacerdote yo no sé si eso sea igual en todas partes pero yo realmente estoy muy agradecido por ejemplo una cosa que le indican a uno es que es muy importante ayudar a que la persona perciba toda la verdad de su ser con la gravedad de lo que ha vivido pero y esto me lo insisteron siempre no es necesario descender morbosamente a los detalles no es necesario padre estuve viendo unas páginas de pornografía como cuáles a ver no hace falta ese detalle ese detalle no hace falta tal vez algunas preguntas pueden ser convenientes eso le pasa con alguna frecuencia por ahí dos veces en el año no es tan grave por ahí dos veces cada tarde ya eso si es grave entonces lo que pueda implicar gravedad o que cambie la especie de pecado es importante ese es el criterio que nos dan a nosotros entonces en el tema del perdón hay que tener esa misma medida de algún modo cada uno de ustedes en cuanto partícipe de la experiencia de pedir y de dar perdón tiene que vivir algo parecido a lo que la iglesia nos pide a nosotros los confesores es decir que logremos esclarecer con el favor de Dios la verdad sin entrar en la morbosidad del detalle son tres sugerencias para salir de las puercas gafas primero reconocer el bien que está más allá de mi propia postura segundo admitir las propias faltas tercero concentrarse sobre todo en el futuro sin obsesionarse por los detalles del pasado con esa convicción vamos a hacer nuestra oración vamos a pedirle al Señor que haga su obra a nosotros que nos libere les invito a ponernos de pies vamos a tener muchos momentos de oración en este retiro así que este no es el único y por consiguiente no es la única oportunidad que le damos a Dios de que haga su obra de liberación en nuestra vida vamos a pedir al Señor empezar por clamar el don del Espíritu Santo Padre Dios quiero darte gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo porque tú nos has convocado tú nos has llamado nos has permitido vencer obstáculos estamos felices Señor de estar aquí seguramente tuvimos que vencer muchos obstáculos para llegar a este lugar para estar en este punto pero tú lo permitiste Señor y aquí estamos y por eso nuestra primera palabra es gracias gracias por permitirnos estar aquí gracias por permitir Señor yo te bendigo y te doy gracias porque tú le estás regalando a cada una de estas parejas tú le estás regalando una oportunidad preciosa hermano vívelo así esta es una oportunidad preciosa es una oportunidad para que el amor de Dios encuentre raíz y encuentre fuerza en nuestra vida esta es una oportunidad preciosa oportunidad preciosa para que el Señor levante lo que está caído porque Dios es el Dios que rescata a ese mechón que apenas estaba humeando que ya estaba por morirse Dios le da nueva vida y enciende de nuevo la llama Dios es el Dios que rescata la caña cascada recuerdas esa caña que ya está quebrada que ya parece que no sirve para nada pero Dios la rescata Dios hace eso con las vidas humanas Dios hace eso con las parejas Dios hace eso con las familias si le das permiso al Señor si tú abres tu corazón al Señor esas maravillas también pueden pasar en tu vida y por eso en el nombre de Cristo queremos pedirte Señor queremos clamarte trae donde tu Espíritu Santo sobre estas parejas en este momento te invito hermano a que a que abras tu corazón siente que las puertas de tu alma se abren y le dices al Señor aunque no entiendo muchas cosas no quiero poner resistencia a tu plan en mi vida no lo puedo comprender todo pero sé que tú rebasas todo nombre sé que tú rebasas toda imagen sé que tú rebasas toda teoría y por eso me abro a ti por eso abro Señor la puerta de mi alma porque quiero recibirte y quiero experimentar liberación quiero experimentar el perdón del principio ese perdón que me hace arrojar fuera todo obstáculo que podría bloquear la obra de tu gracia bendito Señor eres grande eres bello eres santo te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Señor y en ti ponemos toda nuestra esperanza la gloria el amor la victoria para ti Señor Amén